¡Suscríbete al canal! Un concierto donde se reencontrarán con todo su público regio Dicen que llegará lleno de sorpresas, invitados especiales Les preguntamos, ¿será que Amy Quintanilla sea uno de los invitados especiales? Esa pregunta como que no le gustó mucho, pero al final le cuenta si la respondió Lo que es cierto es que, bueno, él está feliz de regresar justamente a este recinto tan importante para todos aquí en Monterrey Dicen, no, cualquiera lo pisa, nosotros tenemos esta oportunidad y lo vamos a hacer a lo grande ¿Por qué estamos viendo a Arturo Carmona ahí en las imágenes? No es que sea un integrante más de los Combia King, sino que en este caso, ahora el exesposo y el esposo de Alicia Villarreal Pues se juntaron, ¿para qué? Para hacer una unión en cuestiones laborales Porque resulta que ahora Arturo Carmona confirmó que será promotor de la agrupación justamente para los conciertos en México Por el momento no los Estados Unidos, pero sí, ya han hecho una unión para que Arturo Carmona lo represente aquí en el país Están muy contentos y estas fueron parte de las declaraciones que ayer dio justamente Cruz Martínez en esta rueda de prensa Mira, esa noche vamos a tener, pues, sorpresas esperadas y también sorpresas no esperadas Y otros proyectos, yo acabo de terminar un libro que me duré ocho años para escribir ¿Verdad? Que va amarrado a una película y se llama Detrás de la Corona ¿O no? Es una historia de Combia King Sí, ya tenemos directores y productores ¿Se abordarán los conflictos que hubo en su momento con Cruz? Ahí vas a escuchar y ver todo ¿Quién te va a interpretar a ti? No sé, eso ya es parte de la producción y los directores Pero ese día, el 22 de enero, es donde se van a ver las primeras escenas que se van a usar Ahí está el buen Cruz Martínez, que bueno, pues ayer se reencontró también con la empresa Oiga, lo que nosotros siempre nos preguntamos es que tiene ya 20 mil años aquí en México Y sigue hablando con ese tonito como que si estuviera todo el tiempo en los Estados Unidos Pero bueno, es buen tipo, la verdad, Cruz Martínez Y ayer estuvo platicando acerca de este regreso a los escenarios Vamos a cambiar de información completamente y vámonos ahora con Lupe Esparza Y es que el día de ayer, mientras estábamos justamente en la rueda de prensa Estábamos atentos a todo lo que ocurre en las redes sociales Y de repente que nos llega este comunicado, comunicado de prensa oficial De que don Lupe Esparza había dado positivo a coronavirus o COVID Y bueno, pues es que ayer lo anunciaban justamente en este comunicado Que les estoy presentando ahí en pantalla Y el cual nos dice más o menos lo siguiente Déjenme se lo leo Y dice lo siguiente que estaban poniendo ayer Bueno, aquí lo tengo, aquí lo tengo justamente en este comunicado Que dice, por medio de este comunicado les informamos Que debido a que nuestro líder y fundador del grupo José Guadalupe Esparza Ha dado positivo al COVID-19 Las fechas programadas para este fin de semana en Minneapolis, Chicago y Milwaukee Serán pospuestas hasta nuevo aviso Cabe aclarar que el intérprete se encuentra resguardado en su casa Sin complicaciones de salud Siguiendo todas las indicaciones médicas También es importante mencionar que ya cuenta con sus dosis de vacunación El resto de los integrantes de la agrupación han dado negativo a la prueba Y esperan la comprensión del público que este fin de semana ya los esperaba Esta noticia, como le menciono, se da a conocer a través de este comunicado Lupe Esparza, le cuento Era una de las personas que realmente tenían mucho miedo a esta situación del coronavirus El año pasado, no digo que ahora no lo tenga, pero el año pasado la verdad es que en algunas ocasiones Intentamos entrevistarlo y su personal manager nos dijo De verdad, Lupe Esparza está negado ahorita a salir de su casa Porque realmente tiene mucho miedo del coronavirus Eso nos lo dijeron el año pasado en diferentes ocasiones Incluso el año pasado cuando cumplió años Un grupo de fanáticos visitó su casa Les llevó regalos y le llevaron también serenata Y después por ahí supimos que el cantante no le había gustado mucho esta situación Porque tuvo que salir a estar un poquito ahí con ellos Aunque evitó las fotografías y estar cercano Pero bueno, sí le daba mucho miedo a esta situación Hoy resultó positivo al coronavirus Pero en el comunicado dicen que está bien de salud por el momento Y está en su casa y esperemos que así siga justamente la salud de Lupe Esparza Ahí está la información Vámonos ahora con otro comunicado que se dio ya casi la madrugada de este jueves Y es que Inés Gobermón, también como que está despierta ya tarde Dijo déjenme comparto el siguiente comunicado Inés Gobermón ha estado dando algunas declaraciones a través de estos escritos Del caso que está viviendo Y puso lo siguiente Como lo anticipé en un comunicado anterior He sido informada que autoridades están solicitando Más órdenes de presión en contra mía Ahora por asuntos fiscales Por los que ya tenía acuerdos conclusivos Con el SAT y PRODECON Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles Por la mañana en la prensa Que revelan la persecución de mala fe De la que mi esposo y yo somos objeto Destacó tres puntos reportados por la prensa Destacó, perdón, es lo que dice ella Primero que el procurador fiscal, el señor Carlos Romero Aranda Inició un procedimiento penal en nuestra contra Aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo No estaba autorizado legalmente De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra Los otros dos puntos son similares Prácticamente ella está pues Encerrando toda esta situación Con que la están persiguiendo injustamente Así lo dice la conductora a través de este comunicado Se siente perseguida, se siente violentada Y dice que no lo va a permitir Sigue confirmando que está trabajando Con su equipo de abogados Para salir de esta situación Lamente ella misma por lo que está pasando Y una y otra vez reitera que es inocente Y que de todo lo que se le acusa Nada es verdad Bueno, así las declaraciones en este nuevo comunicado De la conductora Inés Gómez En la información de los espectáculos en este jueves Como siempre lo dejamos bien informado ¡Gracias! 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 Gracias.